Al menos siete personas murieron durante un tiroteo en un domicilio de la pequeña localidad de Peebles, en el estado de Ohio, Estados Unidos. La oficina del fiscal general no ofreció más información que el reporte de múltiples homicidios en una vivienda a la que se dirigen los policías para investigar los hechos. Por el momento se desconoce si el autor o los autores del tiroteo permanecen en el lugar o si huyeron, así como el móvil del suceso.